¡Hola amigos! ¿Cómo están? Desde la Ciudad de México, mi nombre es Jaciel, te mando un cordial saludo. Quédate a ver esta información, es bastante importante. Si eres testigo de Jehová, por favor escucha, observa tú mismo y juzga si Jehová está de verdad guiando por medio del Espíritu Santo a esta organización, a tu organización, los testigos de Jehová. Pero antes de criticar, analízalo. Si eres testigo de Jehová, por favor compártelo, es una información valiosa, espero no dividirla en dos partes, porque hay mucha tela de donde cortar, así que seré breve. Amigos, y sin nada más que decir, estamos aquí en la página de la JW y el 3 de abril del 2017, como tú estás viendo, en Rusia, fue entrevistado por la JW a el doctor Máximo Introvigne, este que es de Roma, sociólogo, habla acerca de, no te lo voy a poner todo porque no tiene subtítulos. Bueno, en este video estamos viendo que el doctor Máximo, si tú lo puedes ver, si sabes inglés, yo ya lo vi todo, y básicamente habla de cómo los testigos de Jehová han sufrido ese impacto de violencia, racismo, discriminación, que ellos son unas buenas personas, que no merecen un trato mal, que su religión es muy buena, o sea, hablando cosas buenas de la religión. A continuación estás viendo una exposición acerca del satanismo y están presentando, como tú estás viendo en tu pantalla, al mismo Máximo Introvigne. Ahora tú tal vez te preguntes por qué está en el JW, por qué JW lo entrevistó y por qué está en una conferencia satanista. Déjame decirte algo, aquí en la página de los abogados, como tú estás viendo, estamos hablando de shaneh.brady, jd. Este es un abogado profesional y este es el abogado de los testigos de Jehová y ahorita vamos a hablar más acerca de él. Pero es importante porque este abogado de los testigos de Jehová contrató a Máximo Introvigne. En su biografía vemos que Máximo Introvigne nació el 14 de junio de 1955 en Roma. Dice que es un sociólogo italiano de la religión y dice que también es un abogado de propiedad intelectual. Bueno, ¿qué podemos ver en él? Aquí en su biografía vemos los libros que él ha hecho. Dice la nueva religión, fíjate el segundo que dice y capelo del mago, un movimiento mágico del espiritismo al satanismo. Lo escribió en 1990, vio el mormonismo, la iglesia de la unificación y lo que me impactó más es este libro, que lo voy a subrayar aquí. En el 2016 dice Satanismo, una historia social, este libro. Y dice ahí Máximo Introvigne, Satanismo, la historia social. Bueno, en esta página de internet te da un breve resumen de lo que trata el libro de Máximo Introvigne. Cabe recalcar que este libro tiene 666 páginas y lo hizo a propósito el autor Máximo Introvigne. Y en ese libro aparece esta fotografía que él escribió y dice, Máximo Introvigne es un experto en el fenómeno satanista. Repito, Máximo Introvigne es un experto en el fenómeno satanista. Él es el mismo. Está aquí. Él es el mismo. Y él habla del satanismo, igual trata de defender que el satanismo no es malo, que habla, por ejemplo, también del satanismo romántico, desde cuándo empezó esto. Habla de Lavey, es uno de los padres del satanismo moderno. Y vemos también imágenes que sacó en su libro. ¿Te acuerdas que te dije que Shane Brady, este abogado de los testigos de Jehová, contrató a Máximo Introvigne? Bueno, aquí hay un documento de 21 páginas que dice la opinión de los expertos, aquí te lo subrayo, y contrató a Holly Folk, espero pronunciarlo bien, si no, discúlpenme, Máximo Introvigne y J. Gordon Melton. Y en el párrafo 1 dice eso, dice en el buffet de abogados del señor Shane Brady, el abogado de los testigos de Jehová, en representación de la congregación cristiana de los testigos de Jehová en los Países Bajos, nos ha pedido que examinemos el informe de abuso sexual y voluntad de denunciar dentro de la comunidad de los testigos de Jehová. Entonces, básicamente, este documento hecho por estas tres personas trata de defender a los testigos de Jehová, por lo que ha pasado en Rusia, en Australia, todo ese tipo de cosas. Fueron contratados por este abogado de los testigos de Jehová para defender a esa organización. Si gustan que después haga un análisis a este documento, díganmelo en los comentarios. Entonces, este documento da la opinión de que hay una falta de comprensión sobre la estructura de la organización de los testigos de Jehová. Bueno, aquí vemos a Shane Brady. Si después quieren que haga un análisis a este discurso, con gusto tratamos, si quieren, en otro video para que no se haga muy largo, pero básicamente trata lo mismo, de defender que los testigos de Jehová no son malos, que van a procurar cuidar más a los niños, a los jóvenes, de los abusos sexuales. Bueno, este señor, el abogado de los testigos de Jehová, es testigo de Jehová y sirve en Betel. Este también es un Betelita. Aquí, si ustedes se dieron cuenta, amigos, es que contrató a estas tres personas. Bueno, déjenme decirles que esta persona, Gordon Melton, también tiene algo que ver con el, digamoslo, que el ocultismo. Es un autor de 45 libros. Y quiero que por favor vean sus libros también. Este libro, escrito por The Vampire Book, J. Gordon Melton. Este mismo, que está citado en este documento, escribió este libro que tú estás viendo en tu pantalla. Bueno, no es todo, amigos. J. Gordon Melton y Máximo Introvigne, como tú te puedes dar cuenta aquí, dice que Introvigne fue el director italiano de la Sociedad de Drácula de Transilvania, donde 1.500 asistentes vinieron vestidos como vampiros para concurso de escultura creativa, música rock gótica y representaciones teatrales. Y dice que J. Gordon Melton organizaron este evento junto con Máximo Introvigne. Los mismos que están citados en esta opinión de los expertos para defender a los testigos de Jehová. ¿Qué piensas tú al respecto de esto, testigo de Jehová? No solamente eso, también Máximo Introvigne ha visitado la luz, más bien, sí, la luz del mundo, esta iglesia. Creo que ya estoy teniendo una buena imagen de lo que es esta inmensa convocación de hermanos y hermanas que vienen de muchos países del mundo. Yo te pregunto eso, testigo de Jehová. ¿De verdad Jehová necesita la opinión de hombres del mundo? Opiniones de hombres que también están involucrados con Drácula, con el espiritismo, con la religión falsa, con el satanismo. Si aún así, con los textos bíblicos que te pongo, que tú dices, no tiene nada de malo participar de la mesa de demonios y luego de Dios, de Jehová. La JW invitó a Máximo Introvigne sabiendo, sabiendo quién era, sabiendo a qué se mete este señor. Yo no estoy nada en contra de este señor. Más bien estoy en contra de la doble moral, que te digan, no hagas esto. Ah, pero nosotros sí lo hacemos, ¿no? Que te prohíban muchas cosas cuando uno o ellos, el cuerpo gobernante, sí lo puede hacer. De eso estoy en contra. Te doy las gracias de todo corazón por quedarte desde la Ciudad de México. Te mando un gran saludo, un abrazo. Gracias por estar nuevamente en este canal y por todo su apoyo. Especialmente a las personas que me mandan información importante por correo, Whatsapp. Gracias, de verdad, ustedes saben quiénes son. Muchas gracias también a ustedes. Si quieren que sigamos analizando esto, coméntame por favor. Y claro, con todo gusto les damos. Hasta luego amigos. Hasta luego.